¡Suscríbete! No creo en ninguno, excepto al que escuchas, lo acepto Demasiado depresivo para el Prozac, soy defensivo y ofensivo Es exactamente tu mente coordinando conceptos, ideas complejas, sería algo sorpresivo Piensas despacio, pierdes la continuidad de tiempo en el espacio En este trópico, tus problemas no triplico Te explico que además eres un imbécil No he sido DJ, no bailé, bear dance, nunca hice un graffiti Ahora, ¿cuál es el mejor en sí en toda esta mierda? Llamada HIPHOP, no hay forma de que pierda En cada guerra en que he estado involucrado he ganado Todavía mi estilo es temido y odiado Limitados, coeficientes, el mejor de ustedes en mi contra no es suficiente Soy un tirano, saurio y no estoy extinto Eso me hace ser un maldito veterano Supremo es mi estatus, radical, intocable como un cactus Puse a tus compañeros, diles que no decrecen mis poderes Soy un líder, seguido por líderes Dime que quieres Paz, yo te ve ¡Gracias! Es para la gente, es para individuos, asiduos, drúos y grupos de afeminados Serán eliminados, transformados en residuos, deformados, informados Es una emergencia para la eutanasia, años luz no suponen tiempo Milden distancia, en cualquier instancia, yo y los que están conmigo Después de eso nada más tiene importancia, constancia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!